¿Qué eres chico tú? ¿Qué eres chico? No, 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 no Vámonos, caña A tomar por culo ¿Llegamos a esta colina? Sí, y tanto, y tanto, y tanto que llegas No me lo puedo creer ¿Qué? ¿Qué? Un momento Estas skins no son unas skins más Estas skins, recuerdo, que te las regalaban Si comprabas como una gráfica de envidia Y de hecho aquí tenéis las imágenes del pack Ay, que huele a gato encerrado Y sí chicos, como sabéis, diferentes plataformas Tienen diferentes skins exclusivas En Fortnite, como por ejemplo Xbox One, PS4 con el bombardero Magistral, la Nintendo Switch Y la famosísima skin Galaxy, que por cierto, han sacado un nuevo Samsung Galaxy, y si queréis que consiga la skin Reventad el vídeo a likes, suscribiros Rubad tus 10 millones, y puede ser incluso Que la meta en el sorteito Que tengo pendiente, no se me olvida Pues es la primera vez, chicos, que una skin exclusiva De una promoción de estas sale en la tienda Y es que esto me ha hecho pensar bastante Creo que envidia tenía un contrato Con Fortnite, pero durante Un tiempo, un contrato Que esta skin era exclusiva de las gráficas Durante un periodo de tiempo Esto se ha acabado Y Fortnite, pum, la lanza a la tienda Porque sabe que la skin es exclusiva Y la quiere todo el mundo Al igual que ha pasado esto con esta marca Puede pasar con Nintendo Puede pasar con Microsoft Puede pasar con Playstation Y puede pasar con Samsung Imagínate que un día te levantas Y en la tienda ves la jodida Skin Galaxy Sería la skin más vendida de la historia Sin duda Además, chicos, también han puesto en la tienda Un pico que es muy otaku Míralo, por Dios Sea como sea, ya sabéis que comprando En la tienda de Fortnite Con el código de Grefg Te libras de cualquier Free and Zone En los próximos Tres años Tres años Que te libras De penas De dolor al corazón De desamor Esperemos que algún día salga la skin Galaxy En la tienda Y hasta entonces Disfrutad de esta partida Bueno amigos Primera partida con las skins de Envidia Que ya no son de Envidia Que ahora son de Fortnite totalmente Y me encanta que me des este arma Porque ayer precisamente Puse un meme de retweet O te sale este arma Siempre al comenzar la partida Y ya la tenemos aquí Dando por saco Y como la odio al mismo tiempo Pero sabéis que Voy a ir a saco Porque confiar en estas armas Si no, no se puede hacer Nada en la vida Y no sé como te he matado Pero estoy más contento Que un arbusto Que tampoco quiero que me salga La verdad Porque te sigue tapando un poco Bueno amigos Pues bien Ya tenemos un subfusil Y una pistola A mi las skins me gustan Me gustan porque son Un poco otaku Ya sabéis la definición de otaku De skins finitas Tranquilitas Que pueden reventar Y que son muy utilizadas Por los pros O sea un pro nunca lo verás Con una skin Galaxy De acuerdo Porque oye Tiene que guardarse un poquito Los colores Para poder hacerlo bien En la partida ¡Qué asco de arco! Dios mío tío Que no para de salir En todas las partidas Bueno, 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 bueno Vamos a hacer aquí esto Se rompe todo ¡Uh! La pareja no se ha roto ¡Hala! He descubierto ¿Qué? 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 No, no No me lo creo yo Me ha caído un cohete De arriba Esto es cierto Gracias a la lapa Acabo de ver un escudo de 50 Debajo de las escaleras Que ya me diréis vosotros ¿Qué narices hace aquí? Un escudito de 50 Encima de unas escaleras Bueno, chicos Vamos con el sufrimiento ¡Oh! Me dolió en el alma Espérate Voy a coger la recortada Y a ver si con esto Puedo hacer algo ¡Oh! Vale, está encerrado Está encerrado Y yo también Casi me la pega Pero de una forma Casi me la pega De una forma ¡Ay! Que he tirado la lapa Pues ahí te quedas ¡No! ¡Me la he comido yo! Por Dios Por Dios Por Dios ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que es la primera partida Estoy más frío Que literalmente Una mierda Este tío va a bajar ¿Verdad? Entonces yo me voy a quedar aquí Tranquilito Encerrado En algún momento Lo podemos hacer así Y luego podemos hacer así Y luego podemos invertirlo Y podemos echarla para allá E intentar pegarle Un escopetazo A este hombre Que ya era hora De que muriera Joder Nos hemos liado ahí Nosotros solos 44 veces Ha estado correcto Coge toda esta mierda Coge esto Coge esto Y ya con esto Nos podemos ir a la delta desplegable Me jode dejarme las lapas Y el subfusil Pero ¿Qué queréis que os diga gente? Tampoco puedo hacer yo Nada del otro mundo Vámonos a la siguiente casa Que aquí lo estamos pasando mal Y no me gusta un pelo Pero antes editamos un poquito Lo típico que te motivas un montón Haciendo eso con la edición Y luego no vale para nada Porque un pro de verdad Edita en las situaciones Que realmente es necesario No hay cuando Es una maldita tontería Ay Ay No me hagas esto No me hagas hacer esto Por favor No me hagas hacer esto Pescadito De la temporada Número 8 Con la skin De pirata ¿Dónde vas? Estas del caribe Buen escopetazo En el jodito Ay Me gustan las skins De envidia Que ya no son de envidia Tengo envidia al tenerlas Y no tengo envidia Ayuda Mi vida es un poco mierda Me acabo de dar cuenta Vamos Si me sale mal esta partida Me pondré el pico de otaku Caí en la tienda Que también es un ¡Oh! Joder 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 Que susto Me pegas así de repente Te veo la cabecita Ahí asomando Y digo No me lo puedo creer yo Uy ¿Te puedes asomar por favor? ¿Puedes asomar un poquito por favor? Menos mal que ya no ha arreglado El bug de los materiales Y ahora si que da materiales En el juego cuando matas a alguien Porque en los primeros días De la temporada La verdad que era un poco Agónico Jugar esto Y te quedabas en En 3 segundos Sin material ¡Oh! Bomba nuclear Bomba nuclear Bomba nuclear Tenemos la seguridad Para entrar Aquí dentro Yo creo que si Pero mucho cuidadito Es que estoy seguro Que este tío Está aquí dentro Puedo hacer así Y entrar aquí de repente Sorprendiendo Pero lo único que me ha sorprendido Ha sido a mi creo Me la voy a jugar A ver si hay grieta En la burguesa Si no puede haber sido La peor decisión del mundo Dejarle la delta Porque no voy a volar Y esta grieta chicos Que aparentemente No tiene ninguna función Esta temporada No os preocupéis Yo estoy seguro Que esto conforme vayan pasando Los días de la temporada Esas grietas Van a parecer algo de ahí dentro Estoy Pero vamos que pagaría Literalmente Unas pipas Tijuana ¡Ay la grieta! Y esto por favor Que no lo saquen nunca A pesar de que No sé Transcurran 28 temporadas en el juego Es lo único Que siempre va bien El otro día con un pitar Le digo Andrés Coge el geyser Y dice Pero que geyser Que no está mi compañero aquí Y digo Que compañero Que cojas el geyser Y dice Yo es que no lo llamo geyser Lo llamo trampolín de aire Me tuve que ir de la habitación Evidentemente Y cogerle los condones Que tenía en la mesilla Y tirarlos por la ventana Tuve que verme obligado Después de la que soltó de repente Porque si Tenía condones en la habitación Ya lo visteis en el vídeo Bueno En fin Me llevo 140 vuelos de risas Esta parte del mapa Es muy dinámica Muy divertida Muy chula Porque básicamente Hay un montón de geysers Pero viven la temporada Que otras partes del mapa Están como muy muertas Tío Y la verdad que Encontrar una escala aquí No se lo esperaba Ni Dios Así que muchas gracias Ese drop no lo vamos a coger Lo vamos a utilizar como cebo Y esa persona Espero que no me vea Que yo siempre lo cuido Y soy un Una buena Gente Que rabia Que rabia no haberle dado Ese tiro con el sniper Porque podría estar Muy muerto Y ha sido lo justo Para que se construya ¿Os habéis fijado ahí? Lo perfecto Que ha sido todo Vamos Vamos Y ahí está Lo matamos chicos Y el francotirador Es algo que me lo llevo yo Sin ningún tipo De problema Ahora en un Fortnite Lo que a mí más miedo me da Es ponerme de cerca Con un enemigo Y que me reviente la cabeza Con una escopeta Son las muertes Más típicas Que se están produciendo En este videojuego Audiovisual Y bueno Hay una persona volando Creo que jamás la veré Es un payasete Y ahí está Ahí está Ahí está Vamos para allá chicos Vamos para allá Bueno Si alguien me oye decir Bomba nuclear Y no sabe a lo que me refiero Me refiero a la escopeta ¿De acuerdo? La escopeta está considerada Una bomba nuclear Se lo decimos nosotros de coña Aquí en la casa del escuadrón Chalchichón y Xturbio Porque es que Nos mata el 100% de las partidas Y la escopeta está ¡Bomba! 200 de vida Ya nos tiene un poquito harto Pero bueno Cuando lo hacemos nosotros Pues la verdad que nos quejamos Viva la vida Me gustaría utilizar la lanzadera ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! Que de repente lo he visto Ahí subido Y no me lo podría yo creer Un segundo Un segundo Derribamos esto Pero se lo había reforzado Muy pero que muy bien El ala delta no lo diga Así que ten más cuidado Que literalmente Una mierda Y siempre por aquí Haciéndote esto ¡Uy! Se construye bien Tiene un buen pin ¡No! 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 Odio estos tejados Los odio con todo mi corazón ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Vamos por arriba A ver Y con los alimentos Editamos Y ahora sí que sí Ahí está 150 de vida de cerca Pero nos ha pegado él En un escopetazo Que un poquito de miedo Sí que me ha dado Ahí en la mochila esa ¿Qué llevas? ¿Eh? 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 Hacía tiempo Cuando lo hacía el baile Lo siento chicos Pido disculpas Pero es que me gusta mucho Bueno lo que os digo Que esta zona del mapa Está muy dinámica Ah ¿Habéis visto esto de la lava? Que cuando vas por aquí Te vas acelerando más Y es una locura O sea me he tirado yo aquí Partidas Dando la vuelta por esta mierda Que no tenían sentido Y cogiendo una velocidad Que era intratable Es que claro Ahora me estoy saliendo Porque como lo quiero enseñar Pues no me sale Pero ya es hora de pegar Un escopetazo ¡Uuuh! 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 Muy rápido, tío ¡Uuh! 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 Por Dios, por mi mamá ¡No! Le voy a dar Le voy a dar Estoy seguro que le voy a dar Estoy seguro Tengo el presentimiento ¡Uuh! ¡Salta! ¡No me mato! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lo que has hecho ahí de Grefg Barra abajo oficial Que me he quedado al borde Que me he quedado al borde Y me queda 15 de vida Estoy nervioso Porque cuando llegue Va a estar curado este hombre Y no va a estar a uno de vida Como yo lo he dejado Y eso me está incomodando un poco El huevo derecho El que está un poco más torcido Sí, precisamente ¿Dónde está este tío? Me estoy poniendo súper nervioso De repente Me estoy poniendo súper nervioso De repente Porque claro Al no encontrar yo A este hombre Pues sí que es verdad Sí que es verdad Que un poco nerviosito Me estoy poniendo Me he quedado pillado 43 veces aquí ¡Uuh! Le podría haber puesto ahí Una trampa Si no fuera Porque me he hecho yo mismo el techo Me va a ditar, ¿eh? Me va a ditar Me va a ditar al final Y nos vamos a joder Todos aquí juntos A lo mejor lo dito yo O a lo mejor estoy a 15 de vida Y si nos derriban esto Ya podemos ir diciendo Adiós con el corazón Esto también es una Muy buena idea ¡Dios! ¡Bien! La necesitaba esta kill Para recuperar un poquito la vida Y a esto que nos hemos quedado A 65 Pero está muy propio Dios, la bomba nuclear definitiva Aquí la tenemos, chicos La he cogido ¡Ja, ja, ja! Que me hubiera dejado 15 de vida Esta trampita Que casi me la como yo Con mi cara de subnormal ¿Pero sabéis cuál es la solución? Para recuperar vida Si no podemos recuperarla Con una fogata Ah, bueno ¡Ah, bueno! Que se me acaba de ocurrir Que en el juego En la actualización ¡Eh, tío! Tú que juegas tanto Y eres un canal de Fortnite Pusieron una cosa muy bonita Llamadas fogatas fijas ¿De acuerdo? Esas fogatas están por el mapa Y la mayoría de las personas No se suelen acordar Porque hay que tener Un poquito de memorieta Pues tú te vienes aquí Y te puedes recuperar la vida A tope Eh, tío En vez de Habrá que optar por el plan Que sea lo que Dios quiera Dios bendiga América Y mi pueblo Vamos, vamos, vamos ¿Cómo disparas un misil ahí? Me vas a cabrear Así que es verdad que Me acabo de quedar Totalmente flipado En plan No tiene sentido Lo que acaban de ver Mis ojos Un tío acaba de utilizar Un misil Pero Pero de una forma Evita eso para allá Ay, Dios mío ¿Se habrá hecho daño él? Yo solo pido Que se haya hecho daño él Es un Omega Se ha quedado en la temporada Eh, tres o cuatro O ya no me acuerdo Ni dónde era El Omega Así que por favor No me lo puedo creer Que se ha dado dos veces Con el misil, chicos Que se ha dado otra vez Que se ha dado otra vez Que no ha tenido suficiente Con la primera No se ha salido bien la jugada No sé ni cómo Otra lanzadera Yo te lo prometo Que esta temporada Han puesto mayor probabilidad De lanzaderas Es que me puedo permitir El lujo de hacer así Y luego empalmar con esta Que es la mayor tontería Que he hecho nunca También puede ser También no te digo yo Que sea yo muy tonto Jugando al Fortnite Que es la primera partida del día La podemos ganar Y estoy ya Haciendo mis Mis bromas típicas Pero Pero Ah, qué bueno ¿Qué hay otra? Bienvenidos al modo creativo Aquí estamos con Grefg Chicos, pegadle un buen like Para traer más vídeos Del modo creativo Sé que debería traer más Es un modo fantástico Hay mapas increíbles Y debería juntar Al escuadrón salchichón O algún amigo externo Como por ejemplo Mi amigo Jaime del colegio A ver un segundo Televisión A ver, a ver, a ver A ver, a ver Hacemos así Y pegamos este tiro Y pegamos este tiro Ay Quería meterme Y matarlo a trampa Pero claro Menos mal que no lo he hecho Porque sé que me hubiera pegado Un escopetazo De tres pares de narices Esto es mejor Asegura con el lanzacohetes De acuerdo Hace esto Hace un poquito así Esto por ahí Y treinta Y es la cantidad Que yo quería quitarlo La verdad Porque si lo hubiera quitado Menos de treinta Me hubiera sentido yo Muy pero que muy mal Vale, buena Que ahí matando un poquito Nos quedan tres enemigos chicos Llevamos nueve kills Podemos cumplir ese estándar Que siempre nos ponemos nosotros En lo más profundo de nuestro corazón De hacer diez kills Así que vamos al lío de Montepinar Que está bastante fuerte ahora Ah, sabéis que ya Bueno, sé hacer esto De acuerdo Poniendo las pirámides Y editando Y ahora también he aprendido A hacer esto Es magia borrás Lo que os voy a enseñar aquí Es simplemente Haces así Y además de solo pirámide Puedes techo No me ha salido Lo siento Mira, estás así Y haces techo pirámide Y editas los dos Es que es por el Por el ping Que no va bien Es el ping Chicos Tampoco es tan difícil Tío Simplemente es techo pirámide Eh A ver 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 Me estoy dando cuenta De como me caiga de aquí Estoy muerto No sé qué se me está pasando Por esta cabeza De chorlito Que tengo Nice 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 Vamos a coger el lanzacobete Chicos Que si lo tiramos de aquí Está hecho Está hecho Está hecho Está hecho Está hecho Está hecho, está hecho Te caes, yo lo sé, no se ha caído como a mí Me hubiera gustado, se ha caído un poquito peor No, 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 no No me hagas esto, no me hagas esto ¡Oh! ¡Sí, joder! Vale, hice amigos, me queda el último, me queda el último Y tengo que hacer lo que he dicho, lo he prometido Sé que hay mucha gente que ahora mismo está en el vídeo comentando Gref, has prometido que ibas a hacer el doble techo Que esa lanzadera la he cogido por lo random de mi vida entera Mira, para escalar aquí es una buena No No estoy cagando mucho Vas a morir por esta tontería Vas a morir por esta Vamos a intentar que pille un poquito Este hombre, estamos así y hacemos ¡Es que no va! ¡Es que no va! ¡Es que es súper! ¡Déjame, déjame, que estoy practicando! ¡Se ha matado! ¡Se ha suicidado! ¿Pero qué dices? ¡Para eso me mató yo! ¡Ay, Dios mío! Creo que solo hay una forma de solucionar esto Y otra partida con la King Ojalá venga la Galaxy, no solo esta ¡Vámonos que no vamos! ¡La Samba de la Bamba! ¡Woo! Lo prometido es deuda Tío, no me sale, tío Con la luna, con el pico De cara a lo imposible Es que no sé por qué selecciono O sea, estamos ¡De la cabeza, tío! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Ya me ha salido! ¡La madre que me parió a mí! ¡Ya por la noche! Código de Grefg Y ve la skin Y nada, vamos y nos vamos Poco a poco este juego es más práctica que cagar Ya que cagar Requiere práctica ¡Vamos! 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 ¡Vamos!